hoy haremos una comparación entre lo que pedí contra lo que recibí de cositas muy divertilindas que van good.com que es una tienda en línea me envió para que se los mostrara y 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 ¡Todos a bordo! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vamos a la escuela! ¡Yay! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!